Te vas Te vas con él Pero allá en tu intimidad Cuando compares sus besos con los míos Sus caricias con mis manos Y su mirada con mis ojos Desearás regresar conmigo Y entonces vendrás a mis brazos Y serás mía para siempre Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Golpeaba saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé tenerse Lo que me ofrecías Una batalla Una batalla Aunque la de pendiente Porque ya regresaré Serás mía para siempre Pero allá en tu intimidad Cuando compare sus besos Cuando compare sus besos con los míos Sus caricias con mis manos Y su mirada con mis ojos Desearás regresar conmigo Y entonces Vendrás a mis brazos Y serás mía Para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé tenerse Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo llegué Saberé Y serás mía Para siempre Antes de salir al escenario Espero que estas canciones Puedan llegar hasta lo más profundo de sus corazones Y despertar Sus más hondos sentimientos Y sus más tiernas emociones Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Amor Quiero volver Quiero volver No puedo más Vienes sin ti La soledad Me va a matar Me va a matar Me va a matar Qué tonto fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Tu corazón Ay sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valoré Como decirle Como decirle adiós al amor Cuando en nuestros corazones No existe la palabra adiós Mentiras que te olvido Porque mientras tú vivas Yo también vivo No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Todo mi amor Te vengo a dar Espero que pronto Llegue la resignación A tu ser Que puedas entender Que mi corazón No te quiere Que encuentres a alguien Que pueda darte la felicidad Que no te di yo Olvídame Y adiós ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pidele perdón Pidele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes Sé que tú la quieres ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más No te importan ya No te importan ya Mujer de ojos de miel Aliento del alba Gozo de la alegría Has ido llenando mi ser De incertidumbre y pesar Pero si me amas Te esperaré todas las tardes Y tal vez Con el correr del tiempo Te harás inmortal En una canción O en un poema de amor Segunda vez Quieres volver Allí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré Esperando En el lugar De siempre Si alguna vez Quieres volver A mí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre A veces por las noches Cuando miro las estrellas En mi triste soledad Me pongo a pensar En ti Mujer caprichosa Que me ha hecho Tanto sufrir Cada vez Que te recuerdo Se me llenan Estos ojos De tristeza Y de dolor Y me siento Derrotado Y me siento Abandonado Y no sé Y no sé Ni a dónde Ir Cuando miro Las parejas Que se abrazan Y se besan Yo me acuerdo Más de ti Y quisiera Yo tenerte A mi lado Para siempre A mi lado Junto a mí Caprichos Caprichos De mujer Caprichos Nada más Que hacen parecer en mi frágil corazón Quisiera yo saber si piensas regresar Si piensas volver conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo y deseo que arrepientas y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas si en el fondo de tu alma guardas para mi amor Y me dicen convencidas que añoras las ternuras que una vez te daba yo Caprichos de mujer, caprichos nada más Que hacen parecer en mi frágil corazón Quisiera yo saber si piensas regresar Si piensas volver conmigo una vez más Si tu risa se apaga para mi será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón será la muerte Si el sentimiento que guardabas para mi se desvanece será el desierto Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Una lluvia de amor Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Solo queda el dolor Por dentro es hija triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Destruye pues mi amor y no te enfades Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor, mitad llenas de mí Destruye pues mi amor, será fácil Pero jamás podrás borrar aquel sentido beso Se da la ilusión Y los días felices Solo queda dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Quiero pedirte perdón si es que en algo te he fallado Pero en nombre de nuestro amor Te pido que regreses a mi lado Desde la última vez que discutimos tú y yo Quisiera hoy saber qué pasa contigo Si pronto vas a volver y continuar con nuestro amor Ayer discutimos tú y yo Por cosas sin importancia No es desamor No es desamor No es desamor Ayer discutimos tú y yo Por cosas que nos hirieron a los dos Y no es desamor Simplemente estamos enojados Simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido que regreses Mi amor Música Ayer discutimos tú y yo Y por eso te dedico mi canción Simplemente estamos enojados, tú y yo, tú y yo Y nos duele el corazón Simplemente estamos enojados, tú y yo Yo te pido que regreses, mi amor Hoy, a través de tus ojos puedo ver que tu amor para mí no puede ser Y aunque me duela dejarte de querer, no te he de retener No te he de retener Ni las caricias ni el calor que me das ahora Pueden ocultar lo lejos, lo ausente que te encuentras Que no sucede, pedazo de mi vida Que solo me dejas Me retumba en la mente Hoy, me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer Que el sacrificio de no poderte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Tener que olvidarte La solución a nuestras vidas No existen dudas Tal parece que tu vida Que tu vida está hecha de mentiras Por eso ahora Que me he puesto a meditar He decidido ya jamás volverte a amar Y aunque sienta marchito el corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Pues tus caricias no tienen ya el calor Y ni tus besos tienen el sabor Ya no existe el amor 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 Nunca supe de una ternura De un verdadero cariño A las mujeres que yo he amado Siempre han jugado conmigo Por eso a nadie le deseo Todo el dolor que he padecido Amor Todo el dolor que he padecido Es atribuido Todo el dolor que he padecido Todo el dolor que he padecido Yo era feliz Tú me mataste Sin un puñal No sé por qué ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? ¿Quién ha llorado como yo? Tú me has dejado el corazón Hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? En mí se ha muerto la ilusión En un desierto Vivo y río ¡Oh, oh, oh, oh! Ayer Solía reír Hoy no en mi rostro Solo hay dolor Desolación ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? ¿Quién ha llorado como yo? Tú me has dejado el corazón Hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? En mí se ha muerto la ilusión En un desierto en vivo yo No, no, no Así que ya jamás estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos los dos Entonces, las ilusiones acabaron Y debo aprender a vivir sin ti, sin tus caricias Mas si algún día te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino haya destrozado tu camino Cuando tu corazón deshecho te quiera fuerte el pecho Y te sientas como paloma peregrina Acuérdate de mí Y de los tantos momentos agradables que pasamos Y no olvides que un día fuiste mía Y sin embargo Todo acabó Quizá mañana una flor Este marachita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro Por dentro se está triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Se va la ilusión Y no pienses Y no pienses Y no pienses Dime no siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Tuve que alejarme de ti En contra de mis sentimientos Porque aunque no lo creas Estás en mis pensamientos En todos los momentos Más lindos de mi vida Por eso el tiempo y la distancia Nunca borrarán Todo el gran amor Que nos tuvimos tú y yo Nunca pude olvidarme de ti Nunca pude arrancarte de mi alma Si yo siempre pensaba en ti Cuando alguien de amores me hablaba Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Yo la muerte al cielo imploraba ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste si te necesitaba? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Viviendo en las sombras Hoy quiero que sepas Todavía te amo Nunca pude olvidarme En mi cuarto a veces lloraba En mi cuarto a veces lloraba ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Si te necesitaba ¿Por qué me dejaste? Viviendo en las sombras Hoy quiero que sepas Que todavía te amo Y tú preguntas ¿Qué es estar enamorado? ¿Es regalar una rosa o dos El día menos pensado? Es ofrecer el hombro para enjugar tu llanto Es decir te quiero con los ojos Y sentir el corazón emocionado Necesito hablar Solamente un momento Aclarar así Nuestros sentimientos Mi necesidad Eres tú y nadie más Hoy quisiera Hoy quisiera Expresar la verdad La luz de mi vida Eres tú Mis sueños Mis noches De ilusión Estás en mi mente Vives en mi corazón La luz de mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre más feliz Estar enamorado Es fundirse uno en el otro Es adivinar el pensamiento Es vencer el tiempo y la distancia Para estar los dos Solo un momento Es como beber el agua Sentir el sol Mirar la luna y las estrellas Estar enamorado Amada mía Es vivir en otro mundo En otro espacio En otro tiempo Necesito hablar Solamente un momento Aclarar así Nuestros sentimientos Sin necesidad Eres tú y nadie más Hoy quisiera Empezar la verdad La luz de mi vida Eres tú Mis sueños Mis noches De ilusión Estás en mi mente Vives en mi corazón La luz de mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre Más feliz Estar enamorados Es olvidarse de la edad Y condiciones Y saborear la fruta De los labios Que solo se han besado Entre los sueños Es contemplar tu rostro En todas partes Y tener tu sonrisa En el recuerdo Retener tu voz En los oídos Y pensar en ti Y pensar en ti En todo momento Yo sé que estás llorando por mí Al oír nuestra canción Pero quiero que sepas Mi amor Que yo también Estoy sufriendo por ti Y que solo cuento los minutos Para volver a estar Junto a ti Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Ya te fuiste y me dejaste Y no sé nada de ti Estoy triste y pensativo Y no sé No sé más que sufrir Es tan grande mi tristeza No hago más que recordar Los momentos que vivimos Nuestra gran felicidad Y la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo vida mía Que regreses por favor Vuelve pronto Vuelve pronto porque te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No tardes que te espero Ven a mí Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y yo muriendo en soledad Regresa pronto No tardes más Si fallas perdón te pido Ya no me hagas esperar Y la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo mi vida que regreses por favor Vuelve pronto que te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No tardes No tardes Que te espero Que te espero Ven a mí Ven a mí Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Que no sé nada de ti No tardes Y yo muriendo en soledad Regresa pronto No tardes más Sin falle perdón te pido Ya no me hagas esperar ¡Suscríbete al canal! A pesar del tiempo y la distancia Tú siempre vas conmigo Porque ahora que estamos separados Es cuando más anhelo estar contigo Y volver a empezar aquel amor Que por nuestro error Los dos hemos perdido Separados Hoy estamos No cumpliste tus promesas De amarnos Recuerdos Que me sangran Todo el alma Tu presencia Me hace falta Vuelve Vuelve Ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es solida Tendrá mi sendero No quiero oscuridad Separados No es igual Como extraños Mis sentimientos vi rodar con tu partida Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve que todo es soledad Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad Creímos que nuestro amor duraría eternamente Y tuvo la rapidez del pensamiento Creímos que nuestro amor sería como el infinito Y sin embargo Fue como estrella fugaz Que se pierde en el firmamento Compartimos nuestro amor con las cosas eternas de la vida Y fue como las olas que se deshacen con el choque de las rocas Convirtiéndose en gotas al ser transportadas por el viento Nuestro amor fue como el polen Que cae sobre tierra estéril para nunca fecundar Esa fue la verdad de nuestro amor Así nació y así murió Y ya jamás podrá resucitar Por eso hoy te digo esta verdad Si quieres alejarte Si quieres alejarte Vete ya Tú quieres terminar Con nuestro amor Pues dices que esto no tiene sentido Que todo se acabó Lo entiendo Aunque mi corazón Te está muriendo Si te vas a marchar Hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más Vete ya No aguanto este tormento No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Momentos de dolor Voy a olvidar Y lograré arrancarte de mi mente No niegue que te amé Es cierto Ahora de todo esto Ahora de todo esto Me arrepiento Si te vas a marchar Hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? Para qué seguir fingiendo No quiero verte más Vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres terminar Vete ya Vete ya Cada que te veo Cada que te veo así tan triste Embriagándote por mí Quisiera ser tu amiga Y decirte Que me da mucha pena Verte así Yo quisiera que olvidaras Los besos que me diste Y que con otro amor Pudieras ser feliz Que no fueras tan cobarde Y buscaras en el vino Tus penas olvidar Porque aunque me lo pidieras A tu lado No podría regresar Parece que mi vida Es la continuación De una vieja historia Que hay en mi corazón Y soy como una moneda Que el amor bastó De una mano a otra Sin valor pasó Borracho de tristeza Estoy en la cantina Oyendo los mariachis Tomando mi tequila Borracho de tristeza Y con el alma herida Y sin ningún cariño Que me alegre la vida Unos se embriagan con vino Otros se embriagan de amor Yo me emborracho de tristeza Con el amargo licor Que me dejó tu adiós Parece que ya he escrito Que estaba en mi destino Que un abismo negro Que un abismo negro Había en mi camino Porque si estoy llorando La culpa es solo mía Por haber adorado Por haber adorado Por haber adorado Por haber adorado Y sin ningún cariño Por haber adorado Viste el sático del alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Viste el sático del alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Viste ser deseo, pudiendo ser mi esposa, escogiste ser amante, y pudiendo tener mi amor eternamente, preferiste engañarme y decirme la verdad, la verdad de tu traición. Hay una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios, hasta donde pecar. Era su amor, lo que importaba, hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo, otro hombre se entregó. Y hoy, arrepentida y llorando por su error, camina sin rumbo fijo, sin rumbo fijo, y sin amor. Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios, hasta donde pecaban. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Era su amor, lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Y no lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo, otro hombre se entregó. Y él va a dar solo, sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Música Amor, por favor no me dejes Yo sé que mucho te he herido Que te he fallado tantas veces Pero en el fondo siempre te he querido Por favor no te vayas Ya no me quieres Por eso me voy Donde no atormentes A mi corazón Porque yo he notado Y hay alguien más Porque en tus besos Solo hay realidad Me marcharé Lleno de penas Sabiendo que No fui ni si te acuerdas Me marcharé Y al partir Te dejaré Todo de mí Lo siento mi amor Es demasiado tarde Ya muchas veces me has mentido Además Esto está decidido Me voy Por el camino más sufrido El del olvido Ya no me quieres Lo veo en tus ojos Con tu silencio Le dices todo No digas nada Al despedirnos Que las palabras Están de más Están de más Y al partir Y al partir Te dejaré Todo de mí Todo de mí Cuando volverás A mi lado Vida mía Cuando devolverás A mi alma La alegría Y cuando darás A mi vida La ilusión De tenerte conmigo Noche y día Que no ves Que tu ausencia Me entristece Y feliz Nomás Soy contigo Que la vida Sin ti No me parece Cuando no te tengo Cuando no te tengo Aquí conmigo Cuando volverás A mi lado Vida mía Lloro al recordar La tarde Que me decías Que solo nada más A mí Tú me querías Ya no puedo más Con esta horrible Pesadilla Quiero ya sentir Que regresa La alegría Juntos tú y yo Con la luz De un nuevo día Cuando volverás Amor Cuando estarás Junto a mí Para ser feliz Siento Yo en mi soledad Tu ausencia Me hace tanto mal Te quiero Junto a mí Cuando vuelvas A mi lado Soy sincero Te daré Mi vida En mil pedazos Y dándote Calor Entre mis brazos Te diré Mi amor Cuanto Cuanto Te quiero Ya no puedo más Con esta horrible Pesadilla Quiero ya sentir Que regresa La alegría Juntos tú y yo Con la luz De un nuevo día Cuando volverás Cuando volverás Amor Cuando estarás Junto a mí Para ser feliz Siento Fiel mi soledad Tu ausencia Me hace tanto mal Te quiero Junto a mí Si regresas Si regresas Cariño mío No te dejaré partir Esta ausencia En mi vida Me hace tanto sufrir Como no haber amado Tus lindos ojos Tus lindos ojos Si guardo de ellos Suspiros de amor Que gotean en mi alma Que está llena De recuerdos de ti Mujer que tanto amé Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerde en mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tiene en mis ojos Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Con un gusto amargo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Basta ya de reproches vida mía Y conservemos el recuerdo de aquel nuestro cariño Cariño envidiado por la gente Que ahora lentamente han destruido El orgullo y el rencor Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad Perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo Que no tienes opción Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Y por rencor Basta ya de reproches Si nos amamos Si nos amamos tanto Si fuimos uno Solo tú y yo Por eso Conservemos un buen recuerdo Es mejor alejarnos Y decirnos adiós Vida mía Vida mía Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor